Música Atento Moreno, comando con novedad, adelante comando Señor, tenemos un robo en proceso en el túnel, masculino de bermuda, camiseta azul y gorra Ahí corre hacia el andén Música Afirma, lo tenemos a la vista Música Ahí dimos aviso, señor, al personal policial que está en punta de andén Aprendido el masculino, señor, os bajamos a la comisaría Música